en esta ocasión voy a hacer unos chiles relleno miren no rellenos pero llevan estos son todos los ingredientes que voy a usar y ahorita les voy a enseñar todos los tengo que cortar así por mitad y adentro les tengo que quitar todas las semillas y limpiarlos bien este sticker que trae aquí miren dicen que es comestible pero no sé pero yo se lo quito siempre y ahorita les enseño lo demás que que tengo que hacer me voy a quitar el sticker miren no me gusta dejar hacerlo porque ya cuando no está comiendo ya lo siente en la boca ahora lo que voy a hacer es cortarlos así estos chiles como no se pueden parar miren cómo están aquí bueno pero lo que hago yo es cortarle nomás tantito así le corto y miren ya quedan paraditos ahí y también lo voy a cortar así para poder limpiar de adentro y le voy a sacar todas las semillas y lo voy a tener que y también lo voy a lavar esta es una receta muy fácil muy económica aquí nomás le voy a quitar las semillas le voy a ir de una secundaria y lo voy a sacar 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Le voy a poner también jamón Lo hago así en rollito Y lo corto así Este es jamón de puerco, también le pueden poner de pago Del que quieran ponerle Este como les dije, nomás para que tenga sabor Poquita sal porque no quiero que quede muy salado También le voy a poner poquito pimienta Le voy a poner también perejil fresco, miren Unos pedacitos nomás Lo voy a cortar en pedacitos Es perejil También le voy a poner chile quebrado Poquito Paquete poquito picocito, miren Y también le voy a poner el perejil Ahora lo que voy a hacer es moverlo Y lo voy a tapar Aquí tengo el agua El agua caliente Y ahí los pongo así La tapadera la pongo Ahí ya quedaron, miren Y luego ahora lo que voy a hacer es taparlo Y estarlos chequeando Para ver si hasta ha cocido todos los ingredientes que puse Voy a ver si ya Miren como están Y hoy como ya están cocidos Ahora lo que le voy a poner es un queso rallado Así Y lo voy a tapar tantito otra vez Y ahorita les enseño Miren el queso ya está derretido Ahora ya lo que voy a hacer es sacarlos Miren ya los saqué Y ya el queso se está derretido Y está bien cocido Bueno y esto fue todo del video Y espero les haya gustado Y suscríbanse a mi canal Y nos vemos hasta la próxima Bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!